José Hernández hizo historia al convertirse en el tercer astronauta de origen latinoamericano en ir al espacio. A sus 61 años asegura que él quiere ser una inspiración para los más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Sus padres inmigrantes mexicanos trabajaban en el campo, mientras él soñaba en la escuela con entrar a la NASA. Mucha gente dice, ¿te sientes como un héroe? No, un héroe no, pero un modelo a seguir sí, porque mi vida es un ejemplo de qué es lo que se puede lograr con el estudio, la preparación. Llegó a ser rechazado en la NASA hasta en 12 ocasiones, pero él no perdió la esperanza y con perseverancia logró ser astronauta. Ahora su biografía ha quedado plasmada en la película a millones de kilómetros de Amazon Studios, protagonizada por Michael Peña y que repasa su vida desde su niñez hasta que llega al espacio. El sueño nació cuando miré al último hombre a caminar en la superficie de la luna, en la misión Apolo 17. Así nació el sueño, pero realmente quien me empoderó en creer ese sueño que podía convertirlo en realidad fue mi padre. Y el 29 de agosto de 2009 cumplió ese sueño, llegó a la Estación Espacial Internacional y se sorprendió al ver cómo era la Tierra sin fronteras desde una altura de más de 300 kilómetros. No puedes distinguir dónde terminaba un país e iniciaba el otro. Y yo dije, Dios mío, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que las fronteras es un concepto hecho por el humano, diseñado para separarnos. Y qué triste, porque desde mi perspectiva, allá abajo somos solo uno. Hernández celebra que ahora la NASA esté haciendo cada vez más esfuerzos para que la agencia espacial sea más inclusiva y diversa. Antonio Belchipo de América, Miami. Gracias. 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 Gracias.